En estos infiernos Se encuentra Satan González Este es el hombre más malo Que se ha criado entre estos lugares Llevan sicario a su izquierda Que le vigila la espalda Lleva otro a la derecha Que le guarda de la mala mirada Y un perro que es cancervejero Que si la susa te mata Lleva entre sus bolsillos Dos pistolas con cachas de naca Al lado de las estrellas Pace María Corales Aquí es la flor más bonita Que se ha criado entre estos lugares Satan González la busca Pero ella le huye en silencio La guerra por la cintura Pero a Satan ella tiene miedo Mira que no cunda el pánico Que no me sea zapática Que no seré simpático Si tú me das la espalda Por eso Golpa a golpe Ladrido a ladrido Te imponderé mi miedo Te imponderé mi castigo Y golpa a golpe Ladrido a ladrido Te imponderé mi miedo Te imponderé mi castigo El peno Él pone precio a su vida Pero el cacho no lo entiende Que ella vive prendada De arcángel bueno Rafael Gutiérrez Él manda sus secuaces Para mandar al muchacho Y que le corten las alas Que decoren su palacio Ahora le sale al encuentro Para parar la matanza Entre sirvidos de plata Y una ley Llega al fondo del alma ¡Qué pena! Y una matanza Entre el cielo y el infierno Lama la venganza Ya le morió Quiere muerto Y una matanza entre el cielo y el infierno Caja más la venganza y el demonio quiere muerto Y este que es muy cobarde Se concentra en la pistola Pero el mundo sabe que esa tango se le la llega a la hora Mira Que no me cunda el pánico Que no me sea zapática Que no seré simpático si tú me das la espalda Que no seré simpático si tú me das la espalda Que no seré simpático si tú me das la espalda Que no seré simpático si tú me das la espalda Señores A ver compadre Andalucía Que no paramos que somos de Soria Que no seré simpático Y ustedes responden si tú me das la espalda ¿Vale? Es fácil Que no seré simpático Que no seré simpático si tú me das la espalda Si tú me das la espalda Si tú me das la espalda Y dice que Satan, Satan González Satan, Satan González Satan, Satan González González te quiere matar González te quiere matar González te quiere matar Díselo Si de repente este niño está presente En esta cancha partiguen que estamos y calientes No somos indecentes ni tampoco intransigentes Solo somos esa gente que si viene va de frente Nos he botado con las manos a los lados Haciéndose tarado sin haberse enterado Que no sé mucho lo que están sufriendo Ha hecho muy poco lo que algo están haciendo No cagas mucho pero se habla, se escucho Y por mis hijos y mis amigos también lucho Con un cartucho o con la espada Me corjo las manos que las tengo bien lavadas Nada manchadas Como los presidentes que ordenan guerras Matando a mucha gente inocente Sentados en su casa conmigo desde la cara Pintiendo a todos los lados por la salvación humana Xata, Xata, Xata Hurry, Xata, Xata González Si me equivocara otra vez, si me enamorara de ti otra vez, la alegría en este día, cuando con su alma mía, la última piedra sobre mi corazón. Si me equivocara otra vez, si me enamorara de ti otra vez, no te olvides vida mía, de posar con alegría, la última piedra sobre mi corazón. Si Adelita se fuera con otro, la buscaría por tierra y por mar, si es por mar en un buque de guerra, si es por tierra en un tren militar, si Adelita quisiera hacer mi esposa. Si Adelita ya fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda, la llevaría en un jeep al cuartel.